¡Cumpleaños! ¡Oye! ¡El Big Big Big! ¡Solitario! Si borrico la vamos a ser bien, eh, y solo viene el calor. Fue reguardo el día que me decías, nunca me enamoré de esa mujer. Por ese amor es malo y tan ingrato, oiga mi buen amigo debes ir. Yo me marché con ella, lo hice en gusto, traía una noche, bebé, y así. Fue en el seditario, sin saber dónde ir. Caminaba de cielo, me ha dejado por usted, me ha dejado por usted, por ella se fue. Fue reguardo el día que me decías, nunca me enamoré de esa mujer. Fue reguardo el día que me decías, nunca me enamoré de esa mujer. Fue reguardo el día que me decías, nunca me enamoré de esa mujer. Sin saber donde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Por qué ese fue Aquí Sonido Popo 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 O baila de sur Para Eric de Codo Norte de la 50 Para Alison Valencia Ahori de Cochargas Popo Vaya Poco de la cintura Mueve la cadena Chico Rico te lo canta Big Solitario Ahori de Cochargas Y ojo del libre Chico Rico Y Los Juegos Nuevos Para toda la gente linda Hoy día presente Amistades familiares De Angie Mucho cariño No sé si me engañan No sé, pero te juro No presiento Tu mirada en tus ojos De hoy día Mentira Tengo corazón Esa herida que me llena La resandra Y un perfume Es un mensaje de traición Es un mensaje de traición Es otro amor Por amarte La toda la risa Y llanto No sé si me engañan Si yo Merezco todo esto Yo me voy a desnergatar La angustia De me gana Mi gran pasado amor Por amarte La 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 Risa y llanto Por amarte La 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 Risa y llanto Oye, y ponga el menú con Callefina Producciones Ponga la cintura, ponga la cadera Todas las chicas solteras que tocan se van a casar A ver, que viven la soltería, chicas, que viven la soltería Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y chupo lo que quiero Oye, ¿qué? Para el frío, Pereira Claro que sí, por supuesto Buena Pereira Para Eric, Cono Norte, de 50 Para Alisson, Valencia, la gente con chargas Un fuerte abrazo Juego Chico Rico Eric, de Cono Norte, la 50 Como Chico Rico ¡Machachao! ¡Riveré! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, nada de amor Me equivoqué, me equivoqué, nada de amor Yo de ti solo recibí, solo recibí gran dolor al baño de tu amor Me equivoqué, 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 me No va a ser un privadito, con mucho cariño a la gente de Chica Tonea. Callefina Producciones Internacional. Callefina Producciones Internacional. Oye, qué bonito, qué bonito, para Callefina Producciones. Yo sé que está Juanseo Callefina Producciones, por favor.